El Omega Omega Con la cocina En Europa 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 A la voz En Europa Omega Dime el centro Que ya llevan de to' El Maumenge se desacató Es el Omega pero marraqueado Como otro mambo acelerado El que sigue se portando revolucionando El centro no podemos puto acloro ¡Yo lo puedo desayunos! Toda la gente sabe Que tengo las llaves Y para más por el fuerte ¡Túra atrás! Ya llevo mangueto Yo tengo tu vida en centro Ya llevo mangueto Yo tengo tu vida en centro Oh! Oh venga, acá lo es el mundo ¡Ya créanlo! ¡El más criminal! El muerte ¡Lo mato! ¡Gracias! 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 ... Te thata! Este está... ¡El otro, el otro! ¡El otro! ¡El otro, el otro! ¡Tris! ¡Éle se abre así, ¡Eles fuerte! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!